...es el lugar al cual pasaremos el resto de nuestros días. Pero para quedar en la memoria, a veces es necesario hacer sacrificios. Néstor lo hizo, Néstor hizo el más grande. Pero googleando, Néstor es un hombre griego. Y yo encontré, yo no sé si será cierto, porque cuando uno entra a internet uno dice pero esto será cierto, esto será así. Y encontré en una equivalencia de nombres o significado de nombres que en griego parece que Néstor quiere decir aquel que no será olvidado. Entonces me parece que lo mejor que podemos hacer es no olvidarlo. ¿Cómo dice el senador? ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? Sí, compañero. Me parece magnífico, realmente imperdible. Es para verlo grabado y cada uno a releerlo a la chabla. Bueno, gracias. Ahora, este panorama... Hola. Hola. Sí, yo recuerdo la revolución fusiladora en el 55 y ese proyecto del país que tenía Perón. No se me pasa por la cabeza que ahora vengan cinco locos armados y pretenden hacer una revolución de ese tipo. Pero ¿cuál es la conspiración para que este proyecto, para cercenar el crecimiento de este proyecto? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles eran las amenazas? Sí. Bueno, hay muchas consideraciones al respecto. El grado de violencia que la oligarquía impone a la sociedad es proporcionada a la resistencia que esta sociedad puede oponer. Maurice Godelier, un antropólogo francés, decía que la dominación es una mezcla de... de violencia y de consentimiento. Entonces, hay mucha violencia hasta que esa violencia empieza a bajar y ya hay un consentimiento. Hay mucha gente que, de repente, no veía que había desaparecidos. Entonces, ya sobre esa gente se ejercía menos la violencia. Reconozcamos que la clase media alta, la década de los 70, fue muy buena. En el 2016 se echaron a los peronistas, 78 salimos campeones del mundo, se fueron a Miami, dólar barato, etc. Bueno, entonces, esa gente tenía una visión distinta. Ahí no necesitabas ejercer una violencia, puesto que consentían. Y era lo que también decían los grandes medios. Entonces, efectivamente, también citaste la revolución fusiladora. Hay muchos edificios y muchos calles todavía que tienen nombres ahí que habría que cambiar, ¿no? Y, bueno, esta presidenta, este gobierno, nuestro gobierno, es el que reivindicó a muchos de los héroes del bombardeo, del golpe y del levantamiento del general Valle. Último general fusilador de Argentina por haberse levantado para restablecer la democracia. De una locura propia de la gente que gobernaba, locura sanguinaria de la gente que gobernaba en ese momento. Pero en el bombardeo de Plaza de Mayo tenían aviones, tenían acero. Ese fue el día de bautismo de la Fuerza Aérea Argentina. Cuando hubo algunos aviadores leales que salieron a pelear contra los golpistas. Desgraciadamente fue una guerra civil. Pero también habría que recordar quiénes fueron esos oficiales que se jugaron en ese día del bombardeo. Tenían aviones, tenían bombas, había una cantidad de acero importante. Hoy tienen cacerolas. La cantidad de acero ha disminuido el poder del enemigo. Eso es una buena noticia. Ahora, esas cacerolas funcionan porque hay un aparato mediático que evidentemente defiende, prohija estas cuestiones. Recordarán la foto que creo que salió en página 12 de una señora gorda de Barrio Norte y al lado de la persona que trabajaba en la casa que era la que tocaba la cacerola. Le digo, ese es un sentimiento de dominación terrible. Cuando en general nosotros siempre nos peleamos para ver quién toca el bombo. O por lo menos lo hacíamos en las marchas. No sé ahora por qué la juventud es maravillosa, pero pasa. Pero bueno, a ver quién tocaba el bombo, cuando salimos a pintar, o cuando sacábamos algún pasacalle. Sí, era lo divertido. La cuestión de la militancia, que es hermosa, porque uno empieza a militar, sale a pintar, sale a timbrear, va a las marchas, después va creciendo, si tiene la suerte, se ilustra, etc. Pero todo dentro de un movimiento político y todo dentro del mismo equipo. Son los jugadores que meten los goles, pero es el equipo el que gana, de algún modo. Por lo tanto, para ahuyentar las posibles amenazas que pesen sobre el proyecto nacional, lo importante es justamente jugar en equipo. Saber que no hay proyectos individuales acá dentro. Esto es un proyecto colectivo, es un proyecto de nación. Proyecto de nación tan ambicioso que nosotros no solo queremos representar a la mayor cantidad de argentinos actuales, sino que también a los de los pasados. Y tratar de tirar algunas líneas a futuro. Por lo tanto, uno de los puntos importantes va a ser la batalla cultural. Esa que cuando dijo batalla cultural, nuestro eminente y culto, el director de la OITC Nacional, Horacio González, Tenenbaum, le dijo, ay, ¿por qué dice batalla? ¿Por qué dice trinchera? Bueno, si quieres le digo campo antagónico de ideológico. ¿No? Pero es decir, nosotros podemos pelearles en la cancha de ellos, podemos pelear en la cancha nuestra. Pero ese combate cultural es una cuestión que tenemos que hacer todos los días. Todos los días hay que salir a desenmascarar cuál es el libreto que nuestros adversarios están poniendo permanentemente en el tapete. Está mal lo de Joclander. Está mal. Si un señor comete un delito, tiene que enfrentar a la justicia. Ahora, el tema de identificar a Joclander con las madres, a las madres con la política de derechos humanos, la política de derechos humanos con la política económica, con la política de tipo de cambio, con la política de ingresos, entonces es el ovillo del cual se agarra la oposición para decir, ah, vieron, hay que tener un banco central independiente por culpa de Joclander. No toman una parte por el todo sistemáticamente, no ven el todo en su conjunto. Y el todo siempre es más rico que las partes. Perón, que sabía mucho de filosofía, lo había entendido. Cristina también lo entiende. Por eso Cristina conduce un país que es complejo, es cierto, y en el cual hay lugar para todos, de nuevo, por el sol de la patria, pero lo tiene que conducir armónicamente. Y cuando nosotros tratamos de grabar una renta extraordinaria, no sé si mi cruzangó tiene muchas estancias con soja, pero perdimos en el Senado. ¿Qué significaba eso? Significaba que nosotros pensábamos que las relaciones de poder realmente existentes eran más favorables a nuestros intereses de lo que eran. Por eso hay que modificar. Lo incomprensible es por qué los pequeños chacareros no estaban desterados y sí se fueron con la sociedad rural. Bueno, eso es porque hay una colonización cultural, era un poco lo que hablábamos recién, que uno va al interior de la provincia, al interior del país, y ve que está puesto TN. Como decía el intendente, ¿qué les importa el tema de si hay un embotellamiento del puente Purredón o no? Fíjense qué interesante, cómo la clase alta porteña es colonizada por Francia o por Inglaterra, cuando eran más cultos, ahora por Estados Unidos, que son un poco más cultos, y esa colonización desde afuera se repite desde el interior hacia la capital. Entonces, nosotros tenemos que romper toda esa articulación de pensamiento colonial. Entonces, me parece que como principal no va a haber cinco locos que hagan locuras, me parece que hay que tener cuidado con aquellos que no expresan realmente sus ideas. Cuando González Fraga dice que eres partidario del tipo de cambio libre o flotante, bueno, ¿quién no estaría a favor de la libertad o de la flotación? Pero en realidad, eso significa que es el mercado, la compra y venta de dólares la que te va a definir cuánto vale el dólar. Por lo tanto, si vos sos dueño de muchos dólares, vos fijás el tipo de cambio. Y vos decidís, por ejemplo, si el conurbano se industrializa o se desindustrializa. Porque con un peso barato con respecto al dólar, muchachos, nosotros estamos jodidos. Y además eso lo vivimos. A mí me tocó ser docente en Universidades Nacionales en el conurbano, en la crisis del 2001, y para enseñar economía era bárbaro. Porque no había que explicar lo que era una crisis. Y miren por la ventana. Manzanas y manzanas de fábricas cerradas. ¿De dónde salía la pobreza? Bueno, nosotros creamos 5 millones de puestos de trabajo, 2 millones y medio de jubilados suplementarios, 3,6 millones de chicos con asignación universal. Bueno, eso sale dinero. Ese dinero nosotros lo tenemos a través del presupuesto, a través de los ingresos. Que no nos refinancien. Que no nos refinancien ese presupuesto. ¿Por qué a Néstor siempre le decía, ah, la caja, la caja? Claro, porque Néstor se la había sacado la caja. Y al sacarle la caja se gastaba en desarrollo. Por eso es importante la cuestión de poder tener los medios de sus ambiciones. Por eso nosotros tenemos que hacerle habilitar este año, diciendo, bueno, ¿cuál es la política económica de Ricardo Alfonsín? ¿Cuál va a ser la política económica? A ver, ¿qué otro candidato opositor hay en el de vueltas por ahí? Bueno, vino, bueno, vino, vino, sí. Esa es la película esa. El Salario del Miedo. Viner, sí, Viner, bueno, qué sé yo, es otra alternativa. Muéstrenme algo nuevo. Muéstrenme algo que uno, como peronista, como kirchnerista, diga, guau, qué buena idea. ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros antes? ¿Cómo no nos superan? Y cuando uno se sienta en el recinto, lo que ve enfrente, no es posperonismo, o poskichnerismo, es pre-peronismo, pre-kichnerismo. Son las mismas recetas que el FMI aplicado acá en los 90, con el reparto del ingreso y del poder que se estableció, pero no usan decirlo. Bueno, díganlo. Está bien decirlo. Nosotros vamos a decir, queremos seguir con la distribución del ingreso, queremos una nueva ley de servicios financieros, queremos una nueva carta orgánica del Banco Central, vamos a pelear por tener un presupuesto, vamos a tratar de que los impuestos indirectos, que son los más injustos, sean cada vez menos, y los impuestos directos, que son los más justos, sean cada vez mayores. Pero para eso necesitamos poder. Y si nosotros no construimos poder, nunca vamos a poder cobrarle impuestos a los ricos, porque los ricos no se dejan. Entonces, no sé si contesté mucho a la pregunta, pero dijo un montón de cosas que... ¿Quién más? Sí, no sé, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, senador, un placer escucharlo. No, muchas gracias. Entonces, la pregunta sería esta. En reuniones con compañeros se habla mucho de la profundización del modelo. Está descontado que en octubre vamos a ganar y ganar por mucho. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podríamos entender esa profundización del modelo para los cuatro años que siguen? Y, dando una vueltita de tuerca, ¿tiene techo ese modelo? ¿Tiene cómo? ¿Tiene techo ese modelo? O sea, esa sería la pregunta. Bueno, esa sería la pregunta compleja, ¿no? A ver, varias de las cosas, creo que las dije en la pregunta anterior, me parece que hay que pensar una ley de entidades financieras, hay muchos proyectos nuevos, van muchos proyectos en la Cámara que plantearon una nueva ley. A ver, yo me ocupo más de temas de economía, pero no soy economista, hago ejercicio ilegal de la economía. Pero, acá hay dos cosas importantes. Una es la carta orgánica del Banco Central. ¿Qué significa eso? Eso significa que es un poco la anatomía del sistema. Dice cómo tienen que funcionar los bancos, qué tienen que hacer, cómo se regula, cuál es el objetivo del Banco Central. Y después está la ley de entidades financieras, que es un poco la fisiología, es cómo funciona todo eso, que establece otro tipo de cosas. Yo me, para novedad, en lo clásico, decía Miguel de Unamuno, por lo tanto me fui a ver la última ley, la última carta orgánica del Banco Central, que es...